No venga, desecho. Va a sonar ruido ahí. Pero bueno, ahí estamos. No veo nada. Ahí está Peña. Al menos estamos protegidos. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vienes? Tú tienes la solución. Si tú quieres, lo harás. No, no lo vas a. ¿Dónde dices no? Con eso devuélcalo. Con eso devuélcalo. Con eso devuélcalo. Con eso devuélcalo. Vámonos. Yo voy a la marcha. Con papá, con el invadido. Como ven, con él. Solo nunca lo va a ser. A lo que le ponga bien. 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 Te acuerdas que el quince ayer. Te acuerdas que el quince ayer. Te acuerdas del quince ayer. Te acuerdas que el quince ayer. La tomare de tu mente que el pobre de cerebro. No quieres ser capaz. No quieres ser capaz. Yo y nunca más. Mañana lo dejaré. Mañana. Yo y nunca más. Mañana lo dejaré. Mañana. Yo y nunca más. Mañana lo dejaré. Yo y nunca más. Mañana lo dejaré. Yo y nunca más. 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 ¡No te pides! ¡No te pides! ¡No te pides! ¿Vale soñar? ¡No te pides! ¡ те h dele a sincer compra! ¡No te pides! ¡No te pides! Soy quien le diga por el sol ¿Qué tal, esta de pruna venida? Soy un bebiado por la luna Yo necesito soñar Soy quien le diga por el sol ¿Qué tal, esta de pruna venida? Soy un bebiado por la luna Yo necesito soñar Pero si se va a soñar Vamos a apagar chiquillos Estoy durmiendo Yo me muevo por el calentario Porque tengo un frío Me han dicho que hay que despertarte ¿Pero cuándo? ¿Cuándo me han dicho que hay que despertarte Estalando de largo? Ahora Yo abro los ojos veo La frutadadía, mujeres Más dotadas, monedas Y con desnudas No los detienen No los tareas Y ellos me atrasan Y a sus mujeres Incendiados por unos Y con desnudas Mente Escarceladas por unos Y con desnudas Mamones Maricones Y da igual Cerdos ¡Suscríbete! 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 y ahora estoy yo nunca hay no me dejáis ¡Malad star! ¡Y el gen pana el ai! ¡Malad star! ¡Troz y 14 litros 우� en las mujeres! ¡Troz y 14 litros el making nuestra tierra! ¡Troz y 15 litros el mismoingos que un generation de mujeres! ¡Troz y 14 litros el making nuestra tierra! ¡Te super incredible! y cuando todo se acabó el otro país perdió cuando todo ahora lo hacéis y afuera otro país afuera robar 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 Más o menos como todos, pero en alguno hay que vivir. Venga, nos vamos a ir viendo ya, que ya toca, ya está viendo el marjaleo. Tanto ruido aquí, escandalera, al máximo, se entiende de vez en cuando lo que dice uno. Bueno, vámonos, despidiendo. Vámonos pegando una patada a la oscura. Vámonos pegando una vez, un país de Cristóbal, donde cuentan que vivían y enbeleaban los gorgos del común. Eran salvos con su trana, o los leitaban y asustaban un montón a los pobres campesinos que vivían sin pagar. Ellos eran los barretos del lugar, y aún se predicaba la colegialidad. Sería lo que querían El andré y el festival Festival, festival ¡Los bailos! Le di la definición para poder cantarte Aunque no quieras Le doble el botón Me mando a plaza Lanzar a su casa Y no tenés Y no tenés De preguntar Y así fueron pasando los años Los siglos, los meses, los días Y así fueron pasando los años Los siglos, los meses, los días Ahora ¡Minuto! Y aún ahora Vi en el siglo XXI Salando por culo Por culo Por culo Sin hora Tu eres no querés ¡Aquí te sales! ¡Aquí te sales! Solició Concaína Demasiados problemas tenemos en lo hoy en día en la vida Demasiados problemas pagar un piso, pagar una casa, pagar algo, pagar qué Hay que se nos van, que nos tendrían que ir Ya está bien de pedir, ya está bien de pedir, hostia, trabajar, trabajar ¿Para qué lo queréis? ¿Para guardarlo o para comprarle un cochecito al papá? Bueno, la próxima Gracias Hay que dejar paso a lo siguiente ¡Gracias! Gracias Gracias